Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Defensa Civil logró encontrar los tres cuerpos de una misma familia que murieron por inmersión en el río Casanare en Cravo Norte. Al parecer la embarcación alcanzó a colisionar con un árbol. La Defensa Civil logró encontrar el último cuerpo que faltaba por recuperar del accidente donde murieron tres miembros de una misma familia en el río Casanare en el municipio de Cravo Norte. Ya en el día de hoy se logró recuperar el último de los tres cuerpos de las personas que habían desaparecido, que fallecieron por inmersión en agua del río Casanare en la jurisdicción del municipio de Cravo Norte. Gracias a Dios en horas de la mañana ya se pudo culminar con esta operación de rescate. Según las primeras informaciones que maneja la Defensa Civil es que el accidente se produjo en horas de la noche. Iban en desplazamiento en horas nocturnas el día 6 de noviembre. Obviamente la embarcación impacta contra algún objeto, un elemento, un tronco, no tenemos certeza contra qué. Y ahí se produce el volcamiento de esta embarcación. El director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca dio algunas recomendaciones para las personas que navegan en los diferentes ríos en el Departamento de Arauca. La Defensa Civil recomienda primeramente el uso de chalecos salvavidas, hacer los desplazamientos en lanchas, hacerlos en horarios nocturnos, no bajo los efectos del alcohol. También las personas, los niños que vayan en estas embarcaciones, pues hacerlos siempre con un adulto, una persona que sepa nadar. Y no exceder los límites de carga, de capacidad de carga de las embarcaciones. Estas son como las recomendaciones generales que hace la Defensa Civil a todas las personas que utilizan este medio de transporte. Para el socorrista es preocupante que las embarcaciones transiten en horas de la noche con menores de edad. Es bastante preocupante. Lo otro es que las horas de la noche, pues se reduce totalmente la visibilidad que hay en cero. Esto aumenta los riesgos para todas las personas que hagan desplazamientos, que se desplacen en embarcaciones, en cualquiera de los afluentes de los ríos del Departamento y de los ríos de Colombia. En menos de 24 horas, los organismos de socorro recuperaron los tres cuerpos de la familia Balta que murieron por inmersión en el río Casanare.